Los panistas Mauricio Curi, candidato a presidente municipal, y Toño Zapata a diputado local, ambos por el municipio de Corregidora, acompañados del candidato a gobernador Pancho Domínguez, realizaron un recorrido por las calles de esa municipalidad. Así se vivió y fueron recibidos los candidatos. Seguir charleando y Mauricio va a mejorar lo que yo quisiera decir. Va a salir más chingoso. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Más amplitud, más calidad, y que a lo mejor se venda con un ejercito fresco a los que no hay. Adelante, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias al viejo, ¿eh? Ahí está ya registrado un compromiso. Tapayamos. Dale, dale, gracias. ¡Sigue conmigo, ministro! ¡Sigue conmigo, ministro! ¡Sigue conmigo, ministro! ¡Sigue conmigo, ministro! ¿A tiempo? ¿Sí? ¿Lo guardarán mucho? Sí, salió conmigo. Estoy en el zapato que va a diputado. Con información de Hilda Navarro, ADL Electoral. ¡Sigue conmigo, ministro! 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 Gracias por ver el video.